El Centro CAIF Ardillitas de Algodón funciona muy bien, dijo el integrante de la Comisión Administradora del Centro, Otilio Gómez, quien destacó tareas realizadas para mejorar la calidad en la atención a niños. El CAIF Ardillitas de Algodón está funcionando muy bien, como te decía anteriormente fuera de cámara, hemos tenido algún taller con la gente de Montevideo, que es muy fructífero tanto para los empleados como para integrantes de la Comisión, como yo, como Fontobre, como Brito, pero he concurrido yo como tesorero, que me conviene porque así estoy al tanto, como dice, de la parte de la economía, de los rubros. Y estamos muy bien económicamente, estamos bien, funciona muy bien el CAIF con INDA y con el Plan CAIF, ni que hablar. Nos llevábamos bien con la jefa del INDAO, con Sonia González, que eso es muy importante, que las comisiones de los CAIF se lleven bien, porque esa es la jefa. En todos los órganos de la vida tenemos un jefe, y esa es la jefa de los CAIF de Artigua acá. ¿Se está pudiendo cumplir con la atención a los niños? ¿Ha aumentado el número de los que concurren? Nosotros tenemos 118 niños con 12 en espera, y ahora pensamos cuando venga la supervisora, ahora en agosto, hacerle un planteo para ella, una solicitud más bien dicho, para poner, nuestro modelo es dos, pero a partir de febrero del año 2014, pasarlo al modelo tres. Porque no es tan difícil, tú hablando con Turra, el contador de INDA, y hay una diferencia muy poca de dinero. Y nos conviene porque se toma dos personal más, una educadora y un auxiliar de cocina, o auxiliar de limpieza, como la quieras tomar, ¿viste? ¿Hay espacio para ampliar el local o manejan la posibilidad de ampliación? La verdad que ayer tuvo el presidente, estuvimos podando los árboles allá, y hay mucho espacio allá, vos lo conoces allá, tenemos un perímetro de 90 metros de muro, pero los rubros del plan CAIF a veces nos dan para ampliar, pero vamos a estudiar algo para ver si en febrero podemos ampliar, como hicimos la reforma que hice hace tres años atrás, un salón, dos baños y todo el muro que cerramos. Vamos a ver si podemos gestionar para febrero, y como los baños ya los tenemos pronto, a ver si el plan nos da un préstamo o algo así, ¿viste? Porque la plata que viene es para el funcionario, ¿no? Y los gastos de luz, agua, teléfono, todos los gastos que se originan dentro del CAIF, pero para obra no viene, y dice que está muy limitado, pero esperamos que podamos solucionar, si no vamos a solicitar igual el modelo 3, y bueno, y hacer un horario para el otro, la otra clase, ¿viste? Que ahí pasaría otra educadora más con los niños.